NUEVO TESER TRAILER DE GARTHERMANBAN 6 DE EDDY PLAYTIME QUE ÚLTIMAMENTE ESTÁ MUY DESTRUCTIVO Y ES QUE HEMOS VISTO PARA EMPEZAR A SLOWS ALIGN CON LOS OJOS PARTIDOS A SARIÑON RODEADO DE LÍQUIDO ROJO A BAMBAN EN UN LABORATORIO SECRETO OBSERVANDO A JUMBO JOSS A ZOLFUS EN UNA PLATAFORMA DE DESPEGUE A BENITO MIRANDO A LOS POLLOS DE OPILA Y TARTA VER QUE ESTÁN ENCERRADOS EN OTRA CAPSULA POR SUPUESTO MI AMIGO CAPTAIN FIDEL TIRADO EN EL SUELO COMO EN CADA VIDEO DE GARTHERMANBAN NAP NAP TREPANDO POR LAS PAREDES BAMBALINA CASTIGADA REVISANDO UN EXPERIMENTO GELISH BAMBAN Y UN NUEVO PULPO UNA NUEVA ARAÑA MORADA DE EDDY PLAYTIME EN ESTE NUEVO TESER TRAILER QUE TIENE DE TODO Y AMBIENTADO EN UN LABORATORIO MUY SANGRIENTO Y POR SUPUESTO LA ZONA ACUÁTICA CON SERIF TOASTER Y LA PIZARRA DE EXPERIMENTOS DE EQUIBANI UN BUEN TESER TRAILER DE EDDY PLAYTIME BASTANTE CHULO DEJA UN LIKE Y SUSCRÍBETE